Desde pequeño, desde los ocho años, desde los ocho años bailo. Bania anunció el Tromelance 2011, audicioné. Mi experiencia fue llegar y ver mucha gente y muchos bailarines igual que yo y con los mismos anhelos, con los mismos sueños. Pasé al frente, lo hice, me tocó esperar. Dijeron, pasó el número tal. Me acuerdo que fue muy emocionante. Era pequeño, pero a la vez muy grande, alucina. Eso era. Tener esa oportunidad de tener eso, que muy poco lo tiene. Estaba viendo una película. Esos tres meses fueron una etapa muy bonita de mi vida. Hemos venido con diversos problemas, muchos chicos en el Tromelance, porque bajos recursos económicos, familias desunidas. Pero yo creo que siempre hay una esperanza. Después del Tromelance han abierto muchas puertas. He bailado en Estrés Guerra, Operación Triunfo. He bailado en diferentes shows con diferentes empresas. Me abrió las puertas para una familia nueva, en la que yo me pueda sentir bien. Y gracias al Tromelance hizo posible eso. Invito a todos los jóvenes, niños, adolescentes que se puedan inscribir en el Tromelance. El Tromelance hace tus sueños realidad. Con Tromelance tú también puedes brillar. ¡Gracias!